Hola, ¿qué tal? A todos ustedes aquí en el territorio nacional a través de Colorvisión, nuestra casa aquí en República Dominicana, también a través de YouTube y también lejitos en Estados Unidos y las Islas del Caribe. Un honor que estén con nosotros. En tan solo dos semanas, las autoridades desarticularon tres grandes entramados delictivos, uno que involucra al narcolabado y sus vínculos con el mundo de la política en el cual se han confiscado los involucrados al menos 5.3 millones, hablamos del caso FM, 5.3 millones de dólares además de vehículos de alta gama. Otro que se dedicaba al fraude electrónico con víctimas en Estados Unidos, los cuales fueron estafados por montos que supera, oigan bien, los 250 millones de dólares. Y el otro fraude que estafó directamente al Estado Dominicano y a miles de familias de escasos recursos beneficiados del programa Súperate. Por este último caso, ya hay seis propietarios de colmados que están detenidos con relación al fraude de 14.2 millones de pesos con la clonación de la tarjeta Súperate. Y 18 meses han pedido, o sea, han solicitado como medida de coerción para los imputados. El presidente Abinader advirtió que quien se robe un chele de este gobierno va preso. Iniciamos esta noche con Sandy Cuevas, quien nos tiene más detalles. Los allanamientos simultáneos a 10 colmados de Villameya, Guerra y Santo Domingo Este y el arresto de seis de sus propietarios apenas representa la punta de un fraude masivo contra la administradora de subsidios sociales, según el Ministerio Público. De acuerdo con la solicitud de medidas de coerción. Solo entre el 18 y el 20 de febrero esos negocios se realizaron durante la madrugada. Ocho mil seiscientos cincuenta y nueve transacciones cuando están prohibidas las operaciones de programas sociales por un monto de catorce millones doscientos siete mil pesos. Según la directora del programa aunque el principal modus operandi de los colmaderos era la clonación de tarjeta Súperate, también usaban otros métodos como pasar las tarjetas de los beneficiarios y decirle que carecían de fondos y de esa manera quedarse con el dinero. Los organismos de seguridad han estado detectando una serie de irregularidades que consiste justamente en lo que nosotros le llamamos clonación de tarjetas. Estas bandas, estos grupos, cualquier individuo que esté detrás de esta trama, de estos fraudes para las personas más necesitadas va a caer todo el peso de la ley. Los detenidos, quienes supuestamente sustrajeron catorce millones doscientos siete mil trescientos cincuenta pesos de todas las transacciones realizadas, el colmado Gloria lideró el grupo, ya que lograron realizar dos mil novecientos sesenta y cuatro transacciones, lo que se traduce a más de cuatro millones de pesos en supuestas ventas. A los seis detenidos se le conocerán las medidas de coerción el próximo domingo y se solicitará que el caso sea declarado complejo según el Ministerio Público. Los allanamientos, que esto quede claro, continuarán. Esto se trató solo de una primera fase. Al menos una treinta y cinco mil familias han sido afectadas hasta el momento, pero serán intervenidos más de cincuenta colmados en los próximos días. A propósito, el presidente Abinader encabezó este lunes la jornada de ampliación del programa Súperate, que busca impactar a trescientas mil nuevas familias, superando así un millón de beneficiarios. Tal y como anunció en la rendición de cuentas del veintisiete de febrero, los programas de ayudas sociales serán ampliados para llegar a más familias de escasos recursos y mitigar el alza de los precios de la canasta básica familiar provocada por la crisis global. La pregunta de Twitter gira en torno al tema. ¿Qué opina usted sobre la afirmación del presidente de que irá preso el que en su gobierno se robe, aunque sea un chele? No olvide responder con la etiqueta. Opina S.I.N. Ahí la tienen en pantalla. Más adelante escuchamos de ustedes. La vinculación de una exdiputada peledeísta y un exfuncionario de esa misma organización al supuesto entramado de lavado de activos denominado Caso FM muestra los niveles del narcotráfico en los círculos políticos e instituciones públicas y que a pesar de los señalamientos, sus compañeros de filas defienden la integridad de los acusados. J.C. Capellán no tiene más. Por los delitos que supuestamente cometió la exdiputada peledeísta Gladys Sofías Gona de la Cruz, esta organización política se desvinculó de cualquier acción individual de sus miembros, mientras que dirigentes de ese partido defendieron la honorabilidad de la exlegisladora. Yo la conozco personalmente, fuimos diputados juntos. Para mí es una mujer honorable y respetuosa. Ojalá que pueda arrojar luz lo de la investigación, si realmente es el hijo. Hay que esperar, hay que esperar que las autoridades informen sobre eso. Según la acusación del Ministerio Público, Gladys Sofías recibió del también imputado Rolando Miguel Reyes Javier dinero vía remesas, siendo evidente para el órgano acusador el supuesto vínculo que tiene ella con la organización criminal y que gran parte de los activos que ha movilizado pertenecen al imputado Reyes Javier. El documento explica que la exdiputada cuenta con 12 cuentas bancarias en diferentes entidades en las que hizo millonarias transacciones de entrada y salida de dinero y que, según el Ministerio Público, las cantidades movilizadas exceden exponencialmente sus ingresos laborales. La solicitud de medida de coerción establece además que el señalado como el cabecilla de la supuesta red de lavado de activos, Juan Gabriel Pérez Tejada, tenía una conexión directa con el condenado traficante domínico puertorriqueño Humberto Alejandro Concepción Andrade, alias Alex Careta. Detalla que entre el 2017 y el 2020 Pérez Tejada realizó al menos cuatro transacciones por montos acumulados que superan más de 3.8 millones de dólares y que, de acuerdo con el órgano acusador, coinciden con las fechas en las que el imputado inició su sociedad con el narcotraficante Concepción Andrade. El documento de 208 páginas explica que dos transacciones de entrada y salida realizadas por 5 millones 431 mil 220 pesos. prueban el vínculo entre Juan Gabriel Pérez Tejada y Humberto Alejandro Concepción Andrade. En el Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste está fijado para este jueves 17 de marzo el conocimiento de la medida de coerción contra los siete implicados en el caso FM.